Bueno, hola, ¿qué tal gente? Aquí estamos otra vez con el Unstable Y bueno, fijaros, he estado dando cuatro vueltas por aquí, por allí Haciendo... consiguiendo recursos para el Blood Y fijaros qué pedazo de armadura tengo ya Tengo cinco de velocidad, el Freestrike es de dos, Solar Powered Tengo que investigar bien bien cada uno lo que hace Pero el que me gusta es este del Healthy Level 3, fijaros Tengo ya dos, cuatro, seis corazones más Y, wow, perfecto, uno de amarillo Esto es raro encontrarlo Pero bueno, aquí estamos otra vez ¿Qué he hecho yo? He actualizado un poquito esto Fijaros que lo tengo al 120% sencillamente con Stone Brick Path Este de aquí A ver, del Blood es muy fácil Hicimos esto para la primera ampliación Y para la segunda esto, un poquito de Stone Y con la piedra del Tier 3 Lo tengo todavía por aquí En principio podéis hacer esto sin problema ¿Vale? Ponéis aquí el Tier 3 Que lo tengo justamente aquí Y os podéis hacer de cuatro Stone Bricks de estos Y se os va a actualizar esto a 120 O sea, ahora cada vez que vengo aquí y me quito corazones Con la espadita esa Me parece que consigo cinco mil y pico Sin ninguna piedra todavía de actualización Pero bueno Realmente está muy bien Lo que no sé qué pasa Es que tenía aquí un par de árboles No sé si es la lava esta La he cambiado de sitio Antes tenía la lava aquí Si me los ha quemado o qué Pero bueno En fin Nada Extraño Vale Plan Bueno, he estado ¿Os acordáis que dejamos esto de aquí? Que vamos a usarlo como almacenamiento He estado pasando cositas Y de momento lo que quiero es ya tirar Un poquito para adelante Con las cositas del Blood Magic Y para eso necesitamos Matar Gast Y matar Gast de momento Es un poquito difícil O sea que lo que vamos a hacer Es conseguir Un arco concreto Del Blood Magic A ver si nos Consigue un poquito más de Caña A la hora de matar A los Gast Creo que era así ¿Dónde estás? No sé si me falta alguna cosita O es con otra piedra A ver Es este de aquí Vale Sí Me falta Otra piedra pequeñita Que por ejemplo Va a ser esta Metemos esto aquí Y a ver si así Ya tenemos un arco Un poquito No sé el daño Que va a hacer esto La verdad Ni idea No pone nada Pero Vamos a probarlo Y también por aquí Me he preparado esto Porque quiero Hacerme ya el Green Grow Este Si acaso Vamos a ponerlo así Quiero hacerme este Este de aquí Para poder Vale Esto ¿Cuánto he gastado? Va Veinte solo Realmente La clave esto La espada está mejorada Con el looting Aquí debajo Y matando Como un loco Y se llenan las piedras Que da gusto Vale Vamos a ver Si conseguimos El Green Grow Este Con el Ash Y a ver Como se hacía Pam, 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 pam Una Reinforced Vale Reinforced Reinforced Creo que tenemos Si Tengo A patadas Bien Cogemos esto Le damos Con esto Y ahora Con esto Deberíamos de conseguir Nuestro Sigil Del Green Grove Y quiero probarlo Con esos dos árboles A ver si crecen En un cataplín Y si no también Con esas historias Ahí Bien Shift click Derecho Ahora está activo Y esto de aquí Debería de crecer En un cataplín No sé si también Sí En un segundito Rompemos esto Va Con un botón derecho Como si nada Bien Y a ver estos Ah Por cierto Sí que Influye Fijaros que solo voy a acercarme Teniendo el Green Grove Crecen Que da Con el Fortune 3 También consigues Bastantes más Fijaros que si rompo este Dos de azules Y uno de Amarillo O sea que realmente Con el Fortune Podéis hacerlo crecer Bastante Y el Green Grove Fijaros Solo de acercarme Sin hacer nada No tengo ni que sacar Ya la La regadora esa Me crecen Que da gusto Perfecto Bien Que guardado Este para acá Bien Luego solo Shift click derecho Lo guardamos Y así cuando tengamos Que cosechar Tendremos la historia esta Bien Esto guardado Esto me lo puedo quedar Esto guardado De hecho Este me lo puedo guardar Bueno Esto me lo voy a quedar Para que se vaya llenando Y vamos a ver si conseguimos Alguna Gast De momento Con dos o tres Me confirmaría Si los encontramos Rápido Bien Y si no Corto Y me lío a matar Yo solito Por aquí A ver si tenemos Suerte Con estas Bichas Bien El mapa Ayuda mucho Pero Lo que no ayuda Es que tiene esta Maldita manía De spawnear Encima de los Mares de lava Pero bueno Nos vamos a dar una vuelta Por aquí Mientras Iré Cogiendo un poquito De cobalto Porque Lo que queremos Hacer También es Ampliarnos O actualizar Nuestra herramienta Y es que El sigil Que quiero Para lo que quiero Digamos La La gast Es realmente Útil El air Sigil Por ejemplo Por aquí Nos facilitaría mucho Las cosas Para bajar Subir Etcétera Pero De momento Por aquí No veo Mucha voluntad De que los Gast Vengan O sea que Corto Busco Y si encuentro Volvemos a conectar Venga va Dejadme que los busque Un segundito Bueno Al fin Oigo a un Gast Vamos a ver Si estará Disponible O no Para matarlo Me parece Que tenía Que estar Por aquí Tenemos Wisp Míralo Muere Realmente Realmente No sé Exactamente Dónde está Si está Encima De lava O no A ver Ha muerto Por ahí Si tenemos Suerte Estoy de conseguir Gast Realmente Es un Coñazo Y Me da Me da Que se ha caído En medio La lava Joder Se oye otro No lo veo en el mapa Hola No sé No sé si arriesgarme A bajar Por ahí Si habrá caído O no Por aquí Pero me parece Que Coño Míralo No No Ay 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 A ver Muere Coño Oh Bien Ahí arriba Me parece Que a este Le hemos cazado A ver Si tenemos Suerte Porque con uno Me voy directo A hacerme el air Sigil Y así luego Ya no tenemos Problemas A ver A ver A ver La experiencia Está por ahí A ver si hemos tenido Suerte Por Dios Oh Perfecto Ya tenemos Uno Pues Vuelvo a la base Y Vamos a hacer Lo que nos interesa Realmente No sé si por aquí Puedo subir No Tendré que bajar Por aquí Y Vamos a hacerlo A lo campeón Venga va No vendrá de aquí Pues un segundo Fijaros Es que por aquí Me iba Pues no me voy No te vayas Uy Me parece que ha muerto Si Ha muerto Por ahí detrás Lo que no sé Es que hay ahí detrás Por aquí detrás Hay Otra Dime que hay otra Oh Una poquita De experiencia Bueno No Ya me iba Y he oído otro Ya habéis visto Mira Mi flechita Recuperada Bueno Ahora sí que sí Aunque saliera otro Ya me dedicaré yo A A matar gas Por mi cuenta Joder Estos picos Que van tan rápidos Realmente son Un coñazo Para estos trabajos Venga Ahora sí Bueno Pues estamos de vuelta Del nether Y bueno No ha sido tan difícil Conseguirlo de momento Eso A ver ¿Qué necesitamos? Necesitamos Creo Oh Un par de plumas Y solo tengo una ¿En serio? Solo tengo Una Meh Bueno Voy a coger también Algo de comida Si acaso Que si no A ver Si encontramos Un Pollo Por aquí Deberíamos hacernos Ya nuestra Mini granja De plumas Porque Si Vamos a usar El towncraft O sea que Alguna que otra Plumilla Vamos a necesitar No sé Como tengo Mi Ah Vale Lo tengo libre Vamos a hacernos Una granjita De pollos Luego Voy a coger Uno Y ahora Lo típico Encontrar un pollo Será Misión imposible Mucha vaca Mucho de todo Cero pollos No Donde me he puesto Fijaros como camino Por el agua No nadando Sino Caminando Realmente La armadura Esta Es una pasada Eso Que he visto Por ahí Era un pollo No Si no sale En el mapa Joder En serio Por una triste Pluma Supongo Que con el botania Podríamos A través De algún Otro Item Conseguir Plumas Pero Como el botania Todavía lo tenemos A cero Patadero No podemos Aprovecharnos De él Venga En serio Un Maldito Pollo Solo uno Ovejas Y conejos Ahí Ahí veo un pollo Bien Por aquí Por aquí Más de uno Pues La verdad Lo que voy a hacer Es coger uno Para hacerme La granjita De huevos Y plumas Y de todo Donde estás Pollo Te oigo Pero no te veo Aquí veo uno Vente tú conmigo Y el otro Donde está Recto Por aquí El que me va a dar La pluma Que me falta Hola Todavía no he llegado Mira Huevos Y plumas Y plumas Perfecto Ya veis que El El movimiento Ahora Está bastante rápido La razón Que me ha crecido Tanto Es porque Me fui A buscar Diamantes Hasta aquí Fijaros La pateada De ida y vuelta Y me subió Lo de la velocidad Como si nada Lo demás Pues comiendo Cuando te atacan Mobs Etcétera Va subiendo Luego me leeré Exactamente Estos upgrades Cada uno Lo que es Y os lo comento Y así vamos Vale no Tenemos que ir por aquí Y creo que es Con una de estas Dos plumas Y nada más Exacto Tenemos esto Y se hace Con una Rain for Z Este sigil Realmente es muy útil No me lo voy a quedar Porque lo que quiero Realmente es volar Con el Angel Ring Del Extra Utilities Pero Ahora de momento Para sacarnos De un apuro Nos vendrá Más que bien Vale Donde tengo El Ash Aquí Dibujamos Cogemos He cogido dos Bueno Esto Y esto Vale Y esto lo voy a dejar Por aquí Y por aquí Que no nos confundamos Bien Perfecto Que tengo De red 23.000 Pues con esto Y botón derecho Puedo empezar A volar Y Este rato De volar Me ha costado Wow Mil Bueno Debemos De asegurarnos De tener Nuestra red Bastante llena Bastante llena O Empezar a planear Algo De actualizar Esto a tier 4 Y así poderlo Automatizar Para que se vaya Llenando solo de sangre Porque si no Con esto Lo vamos a Fulminar Pero claro Ahora ir a Por gast Va a ser Algo bastante Más Fácil Bien Y además Bueno Uno de los sigils Que me interesa Más Es este El de Poder Transportar Inventarios De un sitio Para otro O sea Que el tier 4 Hay que hacerlo Si o si Vale Más cositas Ya tenemos El aire sigil Uno de los que me interesa También es el elemental Affinity Que para hacer este Vamos a necesitar El water El aire Que ya tenemos Y el lava Y con esto Seremos inmune Tanto Podemos respirar Bajo el agua Como inmunes a la lava Con este sigil El elemental Affinity O sea que También es uno de los que Vamos a necesitar Llegar hasta el final Bien De blood magic Estamos bien A lo mejor Con el sigil este Huberemos podido Y Si Porque no Ya que estamos De nether Y de ghast A ver si Cogemos El curset Este de aquí Que no necesito Este esqueleto Medio muerto Y a ver si podemos Coger un ghast Porque nosotros Lo que queremos Es esto Realmente Es el Angel ring Y solo nos falta Un curset laso Con un ghast Oh Si lo hubiera llevado Encima al matar ese Se me hubiera llenado Porque fijaros que Lo necesitamos Con cero de vida Bien Pues Esto es muy fácil De conseguir Me parece que Nos vamos Ya Cagando leches Y vamos a hacer esto Venga va A ver si conseguimos Como mínimo Tener el angel ring No podremos volar Porque ahora va con Energía Del mod Y no se si tengo Los materiales Para hacerme Treinta y pico Que necesita De energía La energía Del extra utilities Ahora es Bueno Una cosa nueva Que No se puede almacenar En ningún sitio No se puede usar Para otros mods Solo para el suyo Pero la ventaja Es que no lleva Ni cables Ni nada Sencillamente Es una energía Que tú la haces Y si haces Treinta de energía Pues Todos los objetos Que gasten Treinta de energía Tú los puedes usar Indefinidamente ¿Vale? O sea que Realmente es un Una manera Bastante Bastante fácil De De hacer todo esto Jo Esto es Este sigil Es una Pasada No es la mejor Manera de volar Pero Realmente Pues nada Un segundito En cuanto De Otro gast A ver si les da Como antes O sea que Que fallo De no tener esto Porque Estos de cero Que te pide Es Sencillamente Tú tienes el Cursed laso Por aquí Y cuando matas A un bicho Ese esqueleto Que tenía Era de matar Esqueletos Por ahí Se te pone Directamente Aquí dentro Y como no lo pide Con vida Pues En principio Matando uno Normal Para aprovechar Su Incluso Si nos da La lágrima Esto nos vendrá De narices Pues Nada Como antes Voy a buscar Y conecto Bueno Lo oigo Pero no lo veo Malditos Gas Y esto Del mapa Hasta que no lo tienes Justo encima No ves Absolutamente Nada Pero Lo oigo Realmente No sé Dónde está El tío Está por aquí Abajo Por aquí Hostia No voy controlando Mi red de sangre Y soy capaz Que me quedo Sin Sin ella Míralo De todos modos Solo necesito matarlo O sea que Muere Bien Habéis visto Gast Perfecto Gast Aquí abajo A la izquierda Absorbed Intercursive Lasso Perfecto Tú Y Qué generoso Tenemos su alma Y tenemos Todo Perfecto Y ahora Si no me pierdo Casita Está Por allí Dios Voy a comprobar Cuánto Tengo En mi red Va Sobradísimos Perfecto Y Si no me he perdido Nuestra Casucha ¿Dónde está? Hola Por ahí Por ahí Ni idea La verdad Ahora Encontrarme Coño Pero si tengo El mapa Sobre Tonto Y si no me acuerdo Mal Pusimos No No puse Ni la entrada Ni la salida En serio Bueno Pero por aquí He estado Por lo que veo Porque hay Lo que acostumo Hacen Que es Encerrar La lava He visto Es que ahora No me acabo De situar Bueno Dejadme Que encuentre La salida Y cuando Esté En casita Vamos Y hacemos Lo que nos importa Que es El angel ring Venga Hasta ahora Bueno Costó lo suyo Salir de ahí Pero Hemos salido Tenemos Todo lo necesario Tenemos Esto No sé si Ah vale No claro Este es el pollo A ver Tengo esto aquí Y Voy a necesitar Este Aunque este lo tengo con vida No sé si va a funcionar Si lo tengo con vida O no Pero bueno Vamos a ver El angel ring Que vamos a necesitar Un poquito De esto Vale Y este de aquí Lo podemos hacer De varias maneras Una de dos Coger el que ya tengo O podríamos hacerlo Rompiendo una de esta Pero como esto lo he ido Encontrando por ahí Pues vamos a Aprovecharlo Hemos dicho que Cuatro de estos Y no sé si tengo Algo de cristal Todavía Tengo tres Me parece que me sobran A ver Pam Esto No lo va a poner Porque No es lo mismo Pero bueno Venga Estos dos Este Este Y este Y este Con este Y este Perfecto Tenemos Tenemos nuestro Angel ring Evidentemente No puedo volar Vale Solo salto Y hago lo que sea Porque tengo Una super armadura Porque Ahora esto Necesita Si os fijáis 32 GP Y esto Lo vamos a hacer Pues con estas Maquinitas de aquí Del extra utilities Mismo Que ya os digo Es una energía Que solo usa El mod No hay cables No hay historias No hay nada Pero solo puede usarlo Este mod Y no sé si vamos a hacernos A ver Este de aquí Genera uno Y podríamos hacer El de lava O el de viento Este necesita cuatro Cuatro El de agua Este va a hacer Uno Que es el de viento Bueno El de agua No está nada mal El de agua No está nada mal Vale Y este que necesita Vale Restone gear De esto tengo Un montón Y este de aquí Que para hacer esto Vamos a necesitar El resonator Y el resonator Creo que es esto Vale Pues vamos a empezar Por hacernos el resonator Si acaso Hago uno Os enseño como se hace Me hago lo otro Fuera de cámara Y así vamos A toda leche Y este mismo episodio Podemos echar a bola Vale Venga Vamos a necesitar Un poco de esto Y lo otro Que se hacía Con piedra de esta No lo sé Tampoco sé si tarda Mucho esto Del resonator Y Cuanto necesita Para funcionar O si funciona solo Pero bueno Vamos a probarlo Esto de aquí Estos cacharros Vamos a necesitar Un puñado Vale No he cogido Ni De esto Ni De esto Bien Bien por mi Venga va Tenemos el resonator Donde pondremos esto Yo que sé Todo esto quiero Ampliarlo para Almacenamiento Vamos a ver esto De aquí De aquí Venga Y hemos dicho Que esas cositas Son con Polished Stone Vale O sea que vamos A necesitar Montonazos De piedra De esta Vale Y esto Necesita 8GPS Vale Y cual es el Único que no necesita La máquina Pues tengo que hacer Solares O podría hacer esto El manual Mille este Pasa que Tendría que estar Uno por uno Aquí Pim pam Pim pam Pim pam Vamos a poner De momento Vamos a hacer De estos Como tengo Lápiz Por un tubo Vamos a hacernos Unos cuantos De estos Y más Piedra cocinada Que me parece Que por aquí abajo Tenía algo No me he traído Los materiales Fijaros que me he traído Toda la porquería Pero los materiales Los tengo por aquí Porque quiero hacer Algún que otro invento A ver Por aquí Bien Tengo Una cantidad De piedra quemada Que de a gusto O sea nada Me cago en Seguro que no tenía Por aquí No Bueno Vamos a hacernos Alguno Y lo que os digo Si acaso Me apunto Y lo voy haciendo A ver Con cuatro Para hacer uno Vale Setar otras Nie Que bien Era Un silk touch En estos momentos No me vendría Nada mal Venga De momento O no sé Si con el Shisel Podría conseguir Esto Mucho más rápido No sé Serían maneras De De hacerlo Venga Vamos a hacernos De día De día Con doce Estos que producían Uno Pasa que claro Estos solo producen De día Y que hacemos Nos subimos aquí arriba Venga va Porque no Total Esto ya os digo No necesita cable ni nada Dos Tres Cuatro Cinco Seis 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 Ocho Nueve Voy a llenar Todo este tejado Fijaros Bueno Podría hacerme Un aparatito Que es Creo Esto No El power manager El power manager Este Me servía para saber En todo momento Que tengo Pero puedo calcularlo Yo Pues Llegará Tien Uno Y teóricamente Ahora ya tengo Doce Puntitos Efectivy wonder Este ya está funcionando Y me está generando Stonebrune Porque esto necesitaría Ocho Y si os acordáis Acabo de meter aquí Doce De estos De De día Recordaros Esta energía Solo se usa No se puede almacenar Ni nada Sencillamente Se usa Por lo tanto Debería de Garantizarme Porque esto dice Que necesitamos Treinta y dos Bueno Un buen puñado De estos de agua De lava Hay de todos tipos Este de Se puede poner Con fuego Este de aquí Dos Solo necesita Que le toque Un lado de lava No va a generar más Porque le toca Solo Un Un lado O más lados Va a generar lo mismo Si le toca Un solo lado Ya tienes Dos gps Generados más Y creo que Si Será muy interesante Esto para saber En todo momento Que tengo Dejo de tener Vale Esto está funcionando Vamos a buscar Más piedra Pues quiero Ya Yo que sé Para próximos capítulos Empezar con el tema De energías Y así poder hacer Más cositas Rápidamente Tener piedra fundida En un momento Y automatizar Algún proceso Vale Hemos visto Que era esto Y Cuatro de piedra Vale Y con este aparato En todo momento En todo momento Puedo ver Que tengo Doce solar panels Que generan doce Tengo Ahora mismo El resonator Utilizándome Dos, tres, cuatro El tiempo que va haciendo Y tengo De momento El angel ring Inactivo Evidentemente Porque no tengo Suficientemente Energía Pero bueno Esto lo solucionamos En un Please Vale Tengo catorce De estos Y hemos dicho Que haríamos El de Lava Sí, va El de lava Está bien Porque este Genera cuatro Pero Bueno Tampoco es que sea Tan caro Sí Vamos a hacer El de agua Y vamos a probar Una cosita Que Me parece Que el agua Tiene que estar En movimiento Bueno Vamos a hacer Unos cantidades De estos Un montón De palitos Un montón De redstone Vamos a vaciar Tonterías Que tenga por aquí Que de momento No voy a necesitar Vale Y Vamos a hacernos A ver Dónde estabas El cacharro este Hacernos Un buen montón Medio stack De momento Supongo que Vamos bien Madera En serio Pam 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 Estos ocho Y Esto necesitaba Bueno Tenemos ya Un buen puñado A ver Cuántos Podemos hacer Tres Bueno Y A ver Si con esto Nos da para Cuatro Si Bien Vale Y esto Donde puedo ponerlo Por ahí No Voy a ponerlo por aquí detrás Ya que aquí también tenemos agua Y a ver Bien Quiero Este aparatito Para que veáis Lo que pasa O deja de pasar Ahora mismo Tengo un watermill Inactivo Bien Vamos a coger Un cubito Y Si le pongo agua aquí Fijaros que el watermill Aún está Inactivo Vale Lo interesante Es que El agua le venga Así Si ahora nos fijamos Tenemos un watermill Que está generando Uno Hemos visto que el watermill Puede llegar a generar Cuatro ¿Cómo? Me parece que A ver Ahora ¿Cuántos genera? Uno Vale No Son los cuatro lados Me parece A ver Si Este si que es de los cuatro lados Vale Y solo que esté En movimiento No hace falta que venga Desde El quinto coño El agua Vale Si ahora yo cojo agua Y le pongo Uno aquí Otro allí Otro aquí Y otro aquí Debería de estar Generándome Cuatro Perfecto Doce Y cuatro Dieciséis Y ahora ¿Cómo podría maximizar esto? Pues por ejemplo Poniendo Tendremos que estudiarlo Pero bueno Si pongo este aquí Y rompo este Ya tendré dos más Y este aquí También Uno Y dos más Y ahora Les voy a dar Un poquito Por aquí Uno de agua Por aquí Y Otro de agua Por aquí Vale Diez A ver Estoy haciendo De cualquier manera Para que A ver si podemos Echar a volar O algo Luego ya Arreglo todo el tema este Porque está quedando aquí Una cosa más rara Que pa' qué Y a ver Este último Lo voy a poner Tal Que aquí Venga Tengo otros dos Y este Y este Y si tengo Cuatro Por cuatro Deberían de darme Ya los cuatro mil Ahora mismo Creo que Deberían darme Ya los dieciséis Dieciséis Y doce Son Veintiocho Aún tengo El Angel Ring Inactivo El resonator También Porque ya ha acabado Bien Vamos a hacernos Más de estos Va Estos de aquí Con Polished Un poquito Más de esto Solo tengo Tres de estos Pero os digo Esto se puede hacer Fácilmente Vale Nueve más Me parece que ya Nos va a dar Y donde tengo Esto Para echarla a volar Ping ping Venga Pam 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 Uno Dos ¿Cuántos tengo De poder? Veintiuno Dieciséis El Angel Ring Porque está inactivo Grid Power Cero Treinta y siete Vale ¿Será esto? Con el Sun Crystal Que se le tiene que dar poder O Era con O es que A ver Vamos a sumar bien Veintiuno Y dieciséis Son Treinta y siete Me debería de dar A ver A ver si eliminamos El resonator De la ecuación Claro Porque no lo estaba Usando Bien Fijaros Ya podemos volar Si me quito esto Me caigo Supongo que puedo ir Se puede poner por aquí ¿O no? ¿No? Bueno pues debemos llevarlo En el inventario Pero señores Ya estamos volando Y si os fijáis Gratis Aunque Ahora Me parece que me voy a caer Vamos a probarlo A ver que pasa Se va a hacer de noche Y teóricamente Esto de noche No puede generar energía Porque son paneles solares Si no me genera energía Estos veintiún Van a desaparecer Pero bueno Ya veis que con los water mill Bien puesto Haré por aquí Efectivo y wonder Esto de aquí Solar panel Ha dejado de generar No puedo volar Pero bueno Ya es un paso Ya tenemos un poquitín más Hecho Hay que arreglar eso Con unos No sé Haremos alguno de viento A lo mejor Windmill O no Voy a seguir con los water Que veo que Solo os quedan más Y alguno de lava Para variar Y cuando tengamos Esos treinta y dos Realmente no necesito Mucho más Porque todo esto de aquí Tampoco voy a usar Gran cosa O sea que De momento Hemos echado a volar Con el ángel Venga Hasta luego Hemos echado a volar Hemos echado a volar Hemos echado a volar